Música Milton Díaz, presidente del Club San Lázaro. Milton, con el masculino no, pero con el femenino sí, están en la final. Cuéntanos tu impresión sobre este partido que acaban de ganar las muchachas a Tomayor. Con el femenino sí, y más un equipo debutante ahora en la muralla de San Lázaro. Y creo que la barriada entera se volteó a apoyar a las muchachas. Las muchachas hicieron una buena entrega, unos buenos minutos de Flor, que vino desde Puerto Rico en el día de ayer, a solamente a jugar este partido. Parte el lunes de nuevo, y creo que la vamos a tener para las finales. ¿Cuántos partidos crees que va a estar toda la final, Flor Jones? Sí, Flor tiene dos exámenes el lunes. A partir que ella coja esos dos exámenes, termina y vuelve y se une con el equipo. ¿Qué ha sido lo más gratificante para ti como presidente del club, en esta linda experiencia debutando el club de las murallas de San Lázaro? Tú sabes que nosotros somos una nueva directiva llena de jóvenes. El club San Lázaro tiene una gran finca femenino. Lo pudimos demostrar así en el SU-23, donde nosotros quedamos sus campeonas. Y toda esa niña que tú la ves jugando, la gran mayoría han jugado categoría menor de aquí. Las murallas no se habían visto porque estaban dispersas en todos los equipos del torneo femenino. Pero ya nosotros nos cedieron la franquicia, esperaban este gran debut de nosotros. Y como equipo debutante, estar en las finales es algo grande para nosotros. Se combinaron varios factores. Primera vez que juega este equipo en el torneo. Se enfrentan en playoff al equipo que no había perdido en la ronda regular. Y ustedes lo descalifican para avanzar así a la serie final. Así mismo es. Rubén, cuando me estaba felicitando, Rubén Toyota, me dice, el senador de Ato Mayor, me dice, le ganaste al mejor. ¿Entiendes? Esas son cosas que gratifican y que te hacen sentir mucho mejor. Y que cuando hay un esfuerzo y tú ves que tienes éxito, eso es gratificante para el equipo completo y la barriada de San Lázaro. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!